Soy el primero en admitir cuándo he cometido un error. Simplemente, nunca los cometo. Ver o no ver Napoleón. Esta película que nos trae de regreso a Ridley Scott y a Joaquin Phoenix, quienes colaboraron hace ya bastantes años en Gladiador, en aquella famosa película que ganó muchos premios Oscar, que le dio su primera nominación al Oscar a Joaquin Phoenix, que ayudó a ser una estrella a Russell Crowe y que, por cierto, tendremos pronto una segunda parte de Gladiador. Pero bueno, hoy nos vamos a concentrar en Napoleón. Hoy nos vamos a concentrar ahora mismo, en este preciso instante, en que ustedes le den like a este video, lo comenten, lo compartan y se suscriban a este canal. Yo les recuerdo también que en este canal tenemos un video sobre aquellos personajes que no hizo Joaquin Phoenix, ya sea que lo rechazó o que al final de cuentas no fue elegido para ellos. Y también les recuerdo que en este canal tenemos un video sobre aspectos que no voy a abordar de Napoleón, porque son aquellos aspectos que ustedes deben de saber antes de ver Napoleón. Y bueno, también, ya para empezar con esta reseña, con esta opinión sobre Napoleón, no se olviden que voy a procurar no dar spoilers, aunque bueno, esta es una película histórica, así que no sé qué tanto puede haber de spoilers en algo histórico. En fin, pues empecemos con un poquito de la trama, de dónde a dónde va esta película. Esta es una película larga, por cierto, que está estrenando en salas y va a llegar en alrededor de 45 días, quizás un poco antes, ahora les digo por qué, a Apple TV. Ese va a ser su hogar. Esta es una de las apuestas, quizás, de Apple TV en esta temporada, donde están, pues, probando este modelo que iniciara con Los Asesinos de la Luna, de películas de gran formato, que lucen muy bien en la pantalla grande, con grandes directores como Martin Scorsese para Los Asesinos de la Luna, Ridley Scott para Napoleón, con estrellas como Leonardo DiCaprio, como Joaquín Phoenix, y que buscan, pues, también atraer al público a su plataforma. Apple TV, además, en general, pues, es una plataforma con bastante buen contenido. Napoleón es una película de un presupuesto bastante, bastante alto, de alrededor de 200 millones de dólares, y es una película larga, 157 minutos, es decir, dos horas con 37 minutos, y no me están fallando los cálculos. ¿De qué va la historia o dónde empieza, no? Bueno, esta historia termina con... Termina. ¡Empieza! Ahorita les digo en qué termina, que, pues, creo que es un tanto lógico, pero se los voy a contar. Empieza con los finales, digamos, en la Revolución Francesa, y, de hecho, lo primerito que vemos es caminar casi que a María Antonieta para cuando, pues, fuera guillotinada. De ahí, pues, vemos un poco del Reino del Terror. Vamos viendo cómo Napoleón, pues, va ascendiendo militarmente hasta que se convierte en emperador de Francia, justamente por ahí de 1804, como es que es coronado por el Papa, como es que incluso antes de este momento él mismo se coloca esta corona y se proclama como emperador de Francia. Vamos viendo todo esto. Vamos viendo una serie de batallas porque, bueno, pues, Napoleón Bonaparte fue uno de los grandes líderes militares, es uno de los emperadores, de los gobernantes más famosos a lo largo de la historia, un gran estratega, y la película básicamente se centra en dos aspectos. Su carrera militar, todas estas batallas que vamos viendo una tras otra, tras otra, tras otra, hasta concluyen la batalla de Waterloo, que es una batalla en la que ya no le va tan bien. Lo vemos, obviamente, previo a esta. Él pierde, digamos, que este liderazgo, este imperio francés en algún momento, lo recupera. Luego vemos esta batalla de Waterloo y, bueno, finalmente la película concluye en el exilio y con la muerte de Napolmán. Esa es una de las líneas principales. La otra línea que se va alternando y que es una línea muy importante tiene que ver con su relación con Josefina, con la emperatriz Josefina, con quien tuvo, pues, una gran historia de amor que, pues, se da justamente cuando él está ascendiendo. Vamos viendo esta lucha que tenían por convertirse en padres, lo cual no se concreta porque, bueno, Josefina ya había tenido otros hijos y, al parecer, esto, pues, había, pues, dejado ciertos daños o ciertos estragos en su salud y no pudo darle un hijo a Napoleón. Así que, bueno, ellos se divorcian, se separan, pero, pues, la historia nos cuenta que seguían teniendo una relación y un gran amor, una gran pasión, digamos, ¿no? Esa es, digamos, que la historia en términos generales. Ahora, ¿qué me parece la película? Mira, es una película muy bien hecha. O sea, se nota el presupuesto, se nota la mano de Ridley Scott, las batallas están espectaculares, tiene una fotografía que quizás no me encanta tanto, pero la entiendo y es una muy buena fotografía porque es una fotografía como en tonos azulados, grisáceos, un tanto oscura, un tanto deprimente, que creo que viene bien para este momento de gran revolución que estaba pasando Francia, de revolución literal y de revolución en términos de todas estas revueltas y esta inestabilidad que estaba pasando ese país. Toda esta parte, toda la parte del diseño de producción, vestuarios, la recreación de las batallas, los efectos visuales, todo eso me parece espectacular. Joaquín Phoenix lo hace muy bien, vaya, ya sabemos que es un gran actor, nadie lo tiene que decir, lo sabíamos desde Gladiador, desde antes de Gladiador, lo confirmamos hace poco de nuevo con Joker, por la cual finalmente gana el Oscar. Aquí está muy bien. También Vanessa Kirby, que a lo mejor ustedes la recuerdan o la ubican, ella es una actriz que está en ascenso, que hemos visto en The Crown, donde hacía a la princesa Margarita, en sus años mozos, en sus años jóvenes. Este mismo año la vimos en Misión Imposible, también la vimos en Hubs y Shaw, esta película spin-off de Rápidos y Furiosos, y ya estuvo nominada por Fragmentos de una Mujer, una gran película, donde ella lo hace espectacular, y aquí también está muy bien. Ellos dos tienen buena química, tienen buena relación en pantalla, y la película, digamos que funciona en términos generales, pero ustedes ya lo podrán sentir un poco por mi tono. Creo que no es la película que yo esperaba, lo cual no la hace una mala película, pero tampoco creo que sea una gran película. Vaya, se queda en bien, cumple, y cumple por aquellos aspectos positivos que tiene. ¿En qué no cumple? ¿Es muy larga? La verdad es que sí es más larga de la necesaria. Yo me pregunté constantemente si necesitábamos tantas batallas. La verdad, les soy honesto, he visto muchas películas de guerra, acabé harto de tantas batallas. Era ya como otra batalla, y otra batalla, y otra batalla. Y mi pregunta era, ¿de veras necesitamos tanta, tanta batalla en la pantalla? No porque no hubieran sucedido, sino porque se volvía como que cansado. Creo que todo este periodo, tan largo de tiempo, que sucede en la película, pues, se vuelve, nos quieren contar tanto, que no les alcanza. Y creo que el gran problema de la película es que realmente no tiene un buen hilo conductor en términos de, ¿qué nos quiere decir? O sea, ¿qué quiere decirnos de Napoleón Bonaparte? Que era un gran estratega, que era un gran militar, que era un personaje conflictuado, que era inseguro. Se quiere centrar en esta pasión por Josefina, en la inestabilidad de su relación, porque, pues, se sabía que ella, pues, digamos que le fue infiel en varias ocasiones, pero igual lo quería. Entonces, ¿cómo que en qué se quiere centrar? No se acaba centrando en nada. Hay varias cuestiones que brincan un tanto en la narrativa, que de repente estamos en un lugar y luego ya estamos en otro. Y como que uno tiene que ir llenando ciertos huecos, que no está muy padre esa parte, como que cuesta trabajo entender eso. Así que, no me acaba encantando. O sea, me siento un tanto defraudado por esta película. Creo que si tuviera una visión mucho más clara de qué quiere destacar, qué quiere hacer universal, cómo quiere conectar con nosotros y con este personaje. Y lo menciono porque acabo de ver otras películas, hemos visto otras películas biográficas este año. Yo acabo de ver Rusting, que también acaba de estrenar en Netflix. Me parece una biopic mucho, muy superior a Napoleón. Se centra en un periodo mucho más corto, pero es mucho más clara en términos de su propuesta sobre Bayer Rusting. Y pues, Napoleón no. La duración tampoco es que sea un problema que una película sea larga, porque acabamos de tener Los Asesinos de la Luna, que también es bastante larga, es más larga, si recuerdo bien que esta, y no se me hizo larga. Y me pareció que fluye súper bien, pero tiene una propuesta clarísima. Va haciendo que nos caigan estos 20, que vayamos reflexionando. Y la película nos lleva, nos toma donde quiere. Napoleón no consigue eso del todo. No nos sumerge en esta historia. Creo que sí nos deja muy claro que, uno, Napoleón era un gran estratega. O sea, la verdad es que ahí me quito el sombrero, todos mis respetos. Increíble. O sea, esta parte, porque además al final nos dan estas cifras de todas las batallas que ganó, que si no me falla la memoria fueron 61, y además de todas las personas que fueron muriendo, que nos da cuenta, no por el número de muertes, que siempre es desde luego terrible, sino por el impacto que tenía, ¿no? Y además, en varias de estas batallas, pues sí vamos viendo cómo lo va resolviendo. Y si uno se queda pues maravillado un tanto por esa parte, pero como que a mí me falta algo más ahí, como que no, no siento que realmente tengamos esta mirada profunda, esta mirada que devela algo nuevo de este gran personaje. La película tampoco tiene, desafortunadamente, y eso me pareció algo interesante, pero extraño, porque está estrenando en la temporada de premios, es una película sobre la cual se, pues hay expectativas por quienes están involucrados en esta cinta, pero al final yo no sentí que hubiera un momento en el cual uno dice esta es la escena del Oscar, ¿saben? Ni para Joaquin Phoenix, ni para Vanessa Kirby, que también me parece una gran lástima que no hubieran tenido un momento a estos actores para verdaderamente lucir sus talentos como hemos estado viendo en otras biopics y pues como se acostumbra, ¿no? para esto y que realmente te conmueven, ¿no? Me pasa lo mismo con Vanessa Kirby y bueno, pues la verdad es que yo me siento un tanto decepcionado de esta película, quizás yo esperaba mucho, como les digo, no, no es mala, no es buenísima, no es espectacular, no es extraordinaria, no tiene estos otros elementos, vaya, tuvimos Oppenheimer más adelante, más adelante, más adelante, en el principio del año, al principio del año, que es esta película que te vuela la cabeza, que es espectacular, que te deja con muchas cuestiones pensando, Napoleón no, incluso por ejemplo yo pensaba en esta cita que se dice en la película que dice el propio Napoleón Bonaparte ahí dice estoy destinado a la grandeza, pero aquellos en poder solo me ven como una espada, ¿no? como una herramienta y creo que si pudiera realmente transmitirnos esa grandeza, la película sería mucho mejor. Así que ver o no ver, miren, yo les voy a decir que sí, que sí la vean, creo que es una película que vale la pena, no les voy a decir corran a la sala de cine, salvo que quieran verla en pantalla grande, que claro que luce mejor que en la pantalla de nuestras casas, pero no, no, vayan, a mí no me mata para decirles vayan a verla como si les dije corran a ver Oppenheimer, corran a ver Barbie, vean Rosting que tengo por acá en un short, esas son películas que wow, sí tienen ese impacto, pero desafortunadamente en esta cita que les decía yo al inicio soy el primero en admitir cuando cometo un error, simplemente nunca lo hago, bueno, pues Napoleón la película sí comete errores y eso hace que no sea una película tan relevante, tan impactante que yo no creo que realmente tenga un peso pues de impacto en esta temporada de premios, probablemente se cuele algunas categorías técnicas, pero dudo que sea una de las películas principales como si van a ser Oppenheimer, Barbie, los asesinos de la luna y otras películas que nos estarán llegando en las siguientes semanas, así que pues ahí está, ahí está este diagnóstico de ver o no ver, pueden verla, no maten por verla, pueden esperarse a Apple TV y bueno, pues ni modo, esto eligió Ridley Scott, eso eligió Napoleón Bonaparte, tú también, por favor, elige tu historia, escribe tu historia. ¡Gracias!